Hola, bienvenido, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de cine, de una película peruano-colombo-argentina que trata un tema de mucha actualidad, no solo para el Perú, que es donde se desarrolla la historia, sino que viene muy al caso colombiano que está en este desafío de buscar o de lograr el perdón y la reconciliación. Hablamos con el director de la película, conocido actor Salvador del Solar. Bienvenido, Salvador. Hola, Claudia, muchas gracias por tu invitación. Mire, voy a empezar preguntándole de política, porque es que este estreno de la película en Colombia, de Magallanes, ha coincidido con las elecciones en su país. Y este resultado del país completamente dividido en dos mitades evidencia que lo que dejaron los años de violencia está ahí, que la sociedad está fracturada, que está completamente dividida. ¿Usted cómo lo ve? Sí, tal cual lo mencionas. El resultado preliminar ya bastante avanzado de las elecciones básicamente habla de un empate técnico, de un 50-50. 50% que favorece la herencia de lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori, un gobierno frontal contra la violencia, no demasiado cuidadoso con el cumplimiento de las leyes, sino con la consecución de objetivos sin que importen mucho los costos, y una opción que está defendiendo el camino democrático. El camino de ponerse de acuerdo es complicado, pero hay que ponernos de acuerdo, puede tomar tiempo, pero hay que respetar las leyes, hay que escuchar a las minorías, es un camino más largo, más sinuoso, más difícil, pero que a la larga permite la convivencia. Esas dos facciones todavía permanecen enfrentadas en el Perú. ¿Por qué cree usted que en un país donde lo que hemos oído en más de la última década es que qué rica comida, que qué espectacular crecimiento económico, prum, aflora que hay una herida sin sanar, después de 16 años en promedio de haberse acabado el conflicto? Es muy importante lo que preguntas, porque la opción económica básicamente no ha sido puesta en cuestión en esta segunda vuelta. Se considera que los dos partidos quieren continuar con el modelo económico que tanto éxito le ha traído al Perú a pesar de todo lo que queda pendiente. Lo que quiere decir que la verdadera discusión es otra. ¿Cómo queremos convivir? ¿Cómo queremos gobernarnos? Hay una mitad del país que dice, tracemos unos objetivos y vayamos a ellos y los fines justifican los medios, seamos pragmáticos. Y hay otra parte que dice, no, es la primera vez en la historia de la República del Perú que cuatro gobiernos consecutivamente se dan la aposta de manera democrática y sin haber tenido mayoría parlamentaria. En el Perú antes, un presidente que no tenía mayoría parlamentaria no terminaba su mandato. Esto parece poco avance para mucha gente y para otra mitad de gente parece importantísimo. Por los resultados que hemos visto, parece que la balanza se ha inclinado, afortunadamente en mi opinión, para quienes decimos, no, vayamos por el camino largo, que es el camino que construye sociedad, civilización, aunque sea o aunque parezca más difícil. Bueno, usted dice en su opinión que además en redes sociales fue bien conocida de cómo le hizo campaña a Kuczynski para evitar que ganara, que conoce si le gusta a Kuczynski en realidad. No, a mí me gusta Pedro Pablo Kuczynski, me parece que es una persona, quizás la persona más preparada para gobernar de quienes se presentaron, incluso en primera vuelta. Pero el énfasis sin duda viene, y creo que es el énfasis que nos ha unido a esta mitad más uno de los peruanos, es en el, hey, protejamos la democracia que tanto nos ha costado construir. Escuchemos a quien piensa distinto, escuchemos a las minorías en todo sentido. Creo que, me parece que la juventud está más cerca, además de esta manera de pensar, y me parece que esa es la dirección a la que apunta el Perú. Salvador, en su película usted narra la historia de una mujer, una niña, que fue violada durante un año por un coronel en Ayacucho, ¿no? Y cómo años después está esta niña y los lugartenientes de ese coronel y ese coronel vuelven a estar en el mismo espacio. Y se plantea ese gran desafío que también nos planteamos en Colombia, y es, ¿esta mujer puede perdonar lo que le hicieron al tener la oportunidad de hacerlo? ¿Cuál es su visión de perdón y reconciliación desde ese ámbito que se trata en la película? Sí, el subtítulo de la película es Todos tenemos un asunto pendiente. Lo que eso quiere decir es, nuestro pasado vive con nosotros en el presente, aunque nos neguemos a admitirlo. Este reencuentro, Magallanes fue soldado y es un taxista. A su carro sube esta mujer, veintitantos años después. Es una metáfora para decir, nuestros fantasmas del pasado nos van a seguir persiguiendo y van a seguir con nosotros si no volteamos a verlos a los ojos. La película plantea, como dices, el tema del perdón, qué tan fácil o difícil es perdonar. Y luego hay otra pregunta un poquito más sutil debajo. ¿Es esencial conseguir el perdón? Creo que sí, aunque en la película no necesariamente se consigue, porque creo que toda persona tiene derecho a decir, no estoy lista para perdonar. Lo que la película plantea es, lo más importante es mirarnos a los ojos nuevamente. Victimario, víctima, aparte de un victimario humano. Magallanes como victimario no es como, uy, qué mal tipo, qué mala persona. No, Magallanes es un ser humano normal, con virtudes, con defectos, hizo algo terrible y además lo quiere reparar. Lo que pasa es que quiere el perdón de Selena. Pero además hizo algo terrible, no me quedó muy claro porque vi la película y no me quedó muy claro si consciente de que lo que hacía era terrible, porque ahí me dio el enamoramiento y lo que él pensó que era el amor. Magallanes cree que él podría ser recordado por Selena como un héroe, como alguien que se enamoró de ella y la ayudó a escapar. Selena le aclara las cosas y le dice, bueno, quizás tú lo estás recordando así, lo que sucedió fue esta otra cosa. Sí, tú me ayudaste a escapar, pero a cambio de qué. De cualquier manera, siento yo que lo que la película plantea es que tanto Magallanes como Selena, al terminar la película, están mejor que cuando la película comienza. Es decir, a pesar de lo doloroso que es enfrentar el pasado tan terrible, uno va a estar mejor si ventila la situación. Si se enfrenta nuevamente víctima y victimario, se observan, se ven, se dicen lo que tienen que decirse. El hecho de abrir el corazón al pasado, aunque el perdón no llegue de manera inmediata, comienza, creo yo, un proceso de curación, por lo menos lo comienza. Mire, usted ha dicho esta frase, uno va a estar mejor si ventila la situación. Y desde el ámbito individual yo no discutiría para nada eso, porque además conozco muchas historias en Colombia de víctimas y victimarios que han hecho un proceso muy parecido al de esta historia de ficción de Selena y de Magallanes. Pero desde el ámbito nacional, general, enfrentar el pasado es algo sumamente traumático y requiere estas comisiones de la verdad. Ustedes tuvieron una en Perú y a la mitad del país le pareció fascinante y fueron 60 mil muertos y los contaron y listo, pero no están en la cárcel los responsables. Ni siquiera se sabe quiénes son los responsables. Y el país va bien, digamos, en términos generales. Entonces uno podría decir, si se hubieran puesto a enfrentar el pasado y a escudriñar nombre por nombre, a lo mejor estarían todavía en la guerra. Claro, ahí hay que ver cuál es el criterio que elegimos para saber si estamos bien. Cuando uno ve la macroeconomía y considera que el crecimiento del producto bruto es el termómetro fundamental para saber si andamos bien, andamos muy bien. América Latina crece menos que lo que crecía hace unos años, sin embargo Perú sigue arriba entre los países que van creciendo. La experiencia del día a día nos dice, sin embargo, que ese criterio no es suficiente. ¿Cómo es que convivimos? ¿Cómo está la calidad de nuestra convivencia como peruanos? Esta segunda vuelta es el síntoma más claro. Nos falta mucho terreno que recorrer para abrazarnos nuevamente, para decir, está bien, no estamos de acuerdo en una cantidad de cosas, pero nos comenzamos a escuchar. Podemos intercambiar opiniones sin insultarnos. Habría que ver las redes sociales en el Perú en las últimas semanas previas, incluso a la primera vuelta, un nivel de polarización muy alto. Aunque esto es normal en época de elecciones, sigue siendo un síntoma de lo que nos queda por recorrer. El Perú tiene que buscar la forma de mantener un buen rumbo económico y un crecimiento que está trayendo prosperidad, que está sacando mucha gente de la pobreza. Esto es cierto. Combinarlo con una mejor convivencia, con abrazarnos como país y darnos cuenta de que no solamente necesitamos un rumbo, sino un rumbo inclusivo donde todos los peruanos nos sintamos parte. ¿Cómo juega ahí la impunidad? Porque es que usted sabe, usted lleva 10 años viviendo en Colombia, sabe o sabrá que aquí, digamos, ha habido ya una justicia transicional para los paramilitares que se acogieron a una ley del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y les dieron máximo 8 años de cárcel, ¿verdad? Y para gran cantidad de gente eso es impunidad. Y para mucha más cantidad de gente lo que va a pasar con las Farc es aún más impunidad. Pero en el Perú, ¿qué tenemos? Tenemos a Abigail Guzmán, líder del Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua. Y tenemos al expresidente Fujimori condenado a 25 años de cárcel, entre ellos por violaciones a los derechos humanos. Pero también eso es impunidad para mucha gente en el Perú, ¿no? Incluso había una vez una portada de un periódico que decía en letras grandes impunidad con una condena como de 18 años de cárcel. Es bien importante dónde ponemos el punto de vista. Hablabas hace un momento de la diferencia que puede haber de una experiencia desde el punto de vista individual o colectivo. En la experiencia que tuve trabajando para la película, a veces parece más bien que a nivel individual es donde uno tiene que ser más respetuoso de personas que dicen, no quiero recordar. El trauma es tan grande para mí que en este momento no estoy listo o no estoy lista para recordar. Aunque socialmente tengamos que hacer el esfuerzo por recordar. Cuando ponemos el punto de vista que tú conoces tan bien en la víctima, a veces la víctima no coloca la justicia tan por encima como parece que socialmente la colocamos. A veces la víctima lo que necesita es, por favor, que se sepa la verdad. Y por favor, desde mi experiencia de tanto dolor, que a mi país y a las personas que viven a mi alrededor no les vuelva a ocurrir algo como lo que me ocurrió a mí. Es curioso, pero suelen ser las víctimas de la más dura violencia quienes están más dispuestas a buscar una paz a través de la verdad y a través de cierto sacrificio de la justicia. O, como podría llamarse desde el otro lado de la moneda, a través de una cuota de impunidad. La víctima no suele regocijarse con el castigo al victimario, ni curarse. Por lo general, necesita que se le diga, a usted se le hizo mal. Y yo quiero explicarle por qué lo hice, porque yo estaba mal, porque estaba equivocado, porque peleaba por un bando. Y si llegan a decirle, y le pido perdón por lo que pasó, suelen ser las víctimas quienes primero están dispuestas a dar el abrazo. Generalmente quienes se oponen al sacrificio de la justicia, o a lo que se puede llamar impunidad, son personas que se han enardecido por el acto violento, con todo derecho, pero que no necesariamente han vivido en carne propia, propia, el dolor de la víctima. Salvador, al oírlo hablar me pregunto, claro, usted es peruano y conoce perfectamente la situación de su país, pero para los que no somos de allá y no hemos vivido allá, cuesta trabajo encontrar cómo saber eso que usted está diciendo, porque, por supuesto, uno no puede comparar el cine latinoamericano con el de Hollywood, pero Hollywood nos ha contado todas las historias de la Segunda Guerra Mundial posibles y todos los puntos de vista, y entonces tenemos una gran cantidad de material que nos ayuda a entender lo que pasó y a tener un punto de vista. Con la guerra, con las violencias de América Latina no ha sido así, y menos con la del Perú. Su película es prácticamente la primera que se hace, que pone sobre el tapete lo que pasó hace casi 20 años. ¿Por qué? Supongo yo, porque es difícil aseverar con mucha contundencia, que es muy difícil para cualquier país acercarse a un trauma si es que no ha pasado un mínimo de tiempo. Estas dos décadas que nos han ido alejando de ese periodo han permitido ya, si no desde lo político, donde nos ha sido tan difícil conversar el tema, sí desde lo artístico comenzar a abordarlo. Magallanes junto con NN han sido dos películas estrenadas el año pasado en Perú que han permitido que se comience a hablar del tema. Junto con una obra teatral que se estrenó un año antes, que se llamó La Cautiva, y junto con un libro que se llama Los Rendidos, de José Carlos Agüero. Un libro muy particular, porque es un libro escrito por el hijo de dos senderistas. Él no fue senderista y él se pregunta desde la posición de hijo de dos senderistas qué tiene que hacer él, si tiene que pedirle perdón al país, si merece perdón. Y su sola pregunta, su sola pregunta tan valiente y generosa, ha permitido que se abran grietas en esta solidez de no querer hablar del tema. Quizá el arte está más cerca del corazón de la gente que la política cuando se trata de temas tan sensibles. ¿Qué ve usted que Colombia pueda aprender, si tal vez es la palabra adecuada, de cómo Perú ha tramitado su posconflicto? Creo que hay mucho que aprender mutuamente. El hecho de que Abimael Guzmán esté en la cárcel y que Sendero Luminoso esté básicamente liquidado fuera de algunas regiones en las que opera con el narcotráfico, no quiere decir que hayamos logrado una paz. La paz, el verdadero reto de la paz comienza cuando hay que construir algo luego del conflicto bélico. Nosotros todavía estamos en pañales en ese sentido, y Colombia, aunque esté apuntando hacia una paz, y aunque no la tenga firmada, ha avanzado muchísimo al respecto. Así que creo que es muy importante que nos miremos y que aprendamos de los dos. ¿Qué podría aprenderse de la experiencia peruana? Creo yo que el hecho de que ningún esfuerzo es vano. Puede que la mitad del país haya despreciado el informe de la Comisión de la Verdad mientras que la otra mitad lo abrazaba. Pero el esfuerzo en esa dirección permitió que se conocieran cosas, permitió que se converse sobre cosas, que víctimas se sientan por lo menos consideradas por un documento oficial. Entonces creo que todo avance cura un poco y vale. Usted con Magallanes se vuelve director y se vuelve guionista, porque usted ha sido actor. Usted es abogado, pero se ha dedicado a la actuación toda la vida. ¿Por qué escoge este tema para su ópera prima? La primera vez que alguien me planteó esta pregunta fue Eric Williams, el editor de la película. Ya estábamos ya embarcados en el rodaje, conozco al editor y es la primera persona que me pregunta directamente ¿por qué has querido hacer esta película? Y de ahí es básicamente que surge el subtítulo de todos tenemos un asunto pendiente. Yo creo que de manera inconsciente yo sentí la necesidad de contar esta historia porque me parece que como país tenemos la necesidad de hablar. La polarización más reciente de los últimos años solo me ha seguido convenciendo de eso. Magallanes no es una película proselitista. Magallanes pretende observar una experiencia humana de dos seres individuales, Harvey Magallanes y Selena. Pero hay directores peruanos o no, directores de cine peruanos. ¿Por qué usted decide, no, yo la escribo, yo la dirijo y digamos corro este gran riesgo con esta idea tan grande y tan importante de ser yo, que nunca he sido director, el que la dirija en vez de dársela a alguien que ya está aprobado como director? Bueno, yo en realidad solo quería escribir el guión y lo estaba escribiendo para un director amigo mío, para Aldo Salvini para que él la dirija. En el camino que fue largo, porque fueron casi, fueron ocho años de guión antes de comenzar a rodar llega un punto en el que mi esposa me dice ¿tú has pensado dirigir en algún momento? Porque lleva cinco años escribiendo y si no vas a dirigir esta y te vas a demorar otros cinco años en la próxima ¿has calculado la edad que vas a tener cuando dirijas? Y como que de alguna manera me arrinconó con su pregunta y me animó a conversarlo con Aldo quien no se tardó pero ni un segundo y él me había dirigido muchas veces como actor y me dijo, ¿sabes qué? Leo el guión, veo que tienes la película en la cabeza y he pensado que tú eres uno de esos actores que algún día tendría que dirigir así que no, te animo, hazlo tú y entonces me di cuenta que estaba asumiendo este otro reto adicional del que me siento tan agradecido. Y dirige ahí a Magali Solier que es la protagonista a Jairo Camargo, colombiano a Damian Alcázar, mexicano Christian Meyer Federico Lupi pero quiero preguntarle específicamente por Magali Solier a quien recordamos de la película La teta asustada porque es que ella estuvo muy cerca del conflicto desde lo personal y desde lo familiar ¿cómo fue emocionalmente para ella caracterizar a una mujer víctima del conflicto? Fue muy fuerte y era algo que ahora me lo mencionas nomás y solo me lo mencionas y se me vuelve a crispar la piel porque Magali tras leer el guión me dijo, yo tengo que hacer este personaje Pero vámonos más atrás porque usted me estaba contando ahorita que ella no quería hacer el casting Claro, en un principio cuando yo contacto a Magali ella me dice, yo no hago castings Y había recibido el consejo de ya tú eres Magali ya eres conocida no tienes por qué hacer castings Entonces me dijo, yo ya no hago castings Y yo traía en ese momento una cantidad de años impulsando este proyecto Entonces yo le digo, Magali llevo muchos años trabajando en esto el personaje que te ofrezco es muy, muy exigente Necesito que hagamos una prueba Necesito ver cómo enfrentas el drama a este personaje Entonces llegamos a un acuerdo que era que lea el guión y que me contara pues si le interesaba Lo leí yo y me dijo Ella es de Huanta Es nacida en Huanta y vive buena parte del año en Huanta en Ayacucho que fue el epicentro de la violencia Me dijo, yo necesito hacer este personaje y contar esta historia Yo conozco muchas Elinas Y entonces hicimos el casting Y el casting fue conmovedor Las personas que estaban en el lugar del casting difícilmente controlaban las lágrimas porque el contacto de Magali con el personaje producía electricidad al punto que ya en rodaje un grande de Iberoamérica como es Damián Alcázar que protagoniza la película me decía Salvador estoy con ella en escena y me hace sentir que yo estoy actuando y que ella va de verdad y encima cuando habla quechua parece que alcanzar un nivel de realidad todavía más alto Porque hay una parte muy emocionante en la película al final cuando ella se despacha en quechua que uno así no hable quechua si ya vio la película entiende toda esa descarga y ese reproche y también ese acto de dignidad enorme que ella está haciendo en ese momento de la película Y que además surgió gracias al casting porque la escena no estaba escrita en quechua pero en su casting yo le pedí una improvisación que ella hizo en quechua y entonces dije la escena de la comisaría tiene que hacerse en quechua y es una de las escenas más comentadas de la película Bueno, es como decíamos su debut como director me imagino que vienen otras películas bajo su dirección pero haber demorado haber tardado 10 años en hacer esta película ¿de qué manera o qué lecciones le dejó para que la próxima no sea tan difícil? No sé no sé si la próxima será menos difícil viendo en retrospectiva me siento muy afortunado de no haber tenido idea cómo se hacía una película alguna idea tenía como actor habiendo participado en películas pero lo que es llevar a cabo una película que se haga realidad un guión de tantos años yo me siento muy agradecido de la longitud del camino y de todo lo que he aprendido deseo tanto así que lo que deseo es que una segunda película que ojalá suceda sea igual de difícil creo que la longitud del camino y su dificultad enriquecen el proyecto sin duda Salvador pero la dificultad estuvo en que en la consecución de los recursos porque esta empezó siendo una película peruana luego usted vincula a los colombianos Diego Jiménez director de fotografía Felipe Martínez productor pero luego vincula a Argentina entonces era el problema de que hacer cine en América Latina sigue siendo muy difícil y muy costoso o cuál era o que usted no encontraba como la historia que quería contar eso último fue el principal desafío Magallanes es el cuarto protagonista de esta historia yo trabajé y en cada caso por más de un año con otro protagonista en mente el primer protagonista era el abogado a través de él se contaba la historia originalmente la segunda protagonista fue Celina pero como ella no quería recordar lo que le había pasado resultaba pasivo como personaje no estaba buscando algo en particular simplemente no quería que se le recuerde su pasado el tercer protagonista fue el hijo de Celina y con cada uno por lo menos un año sino un poquito más hasta que apareció Magallanes este personaje más bien anónimo que solamente le daba partida a la historia todo esto es basado en una novela del escritor Alonso Cueto que se llama La Pasajera y también comparte algo del universo de La Hora Azul que es otra novela de él yo diría que la dificultad más grande que tuve fue encontrar la historia y que se asentara y cómo contarla cinematográficamente antes de llegar al otro desafío que es tan real y que también fue tan grande y gracias al cual esta es una película no solo peruana sino también colombiana argentina y finalmente también española porque ganamos el premio cine en construcción en San Sebastián y toda la postproducción se hizo en España y se convirtió también en película española 650 mil dólares costó la película ¿eso es barato o eso es caro en términos de...? No, eso no es una película costosa ni siquiera en estándares latinoamericanos no es una película heroica en el sentido que no contó con nada de dinero es una película más o menos promedio no sé si incluso un poquito por encima del promedio para ser una película con tantas locaciones que ha barrido Lima de arriba abajo Lima está muy retratada también en la película es como una protagonista más nominada a los Goya ¿no? Sí, tuvimos el privilegio de ser nominados a mejor película iberoamericana en los Goya y ahora también como película colombiana no solo peruana y argentina tenemos cinco nominaciones a los premios platino que es el Oscar iberoamericano pues muy recomendada sobre todo porque nos viene muy bien para estos grandes desafíos y reflexiones que tenemos que hacer los colombianos de cara a lo que puede ser un postconflicto y usted Salvador director o actor porque ahorita se está grabando con Ana María Orozco nuestra recordadísima Betty la Fea pero queda uno con ganas de ver más de Salvador como director ¿se va a definir por uno de los dos caminos o qué va a hacer? espero que no tenga necesidad de definirme amo trabajar como actor es la pasión que me hizo alejarme del derecho que es una carrera que estudié también con mucha convicción pero habiendo probado la dirección y la escritura no quisiera abandonarla de ninguna manera es Salvador del Solar director actor abogado peruano colombiano por adopción muchas gracias por haber venido aquí a los estudios muchas gracias a ustedes muchas gracias por acompañarnos Música 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 Gracias por ver el video.